Muchas gracias Michael. Ahora quisiera invitar a Juan Pablo Montero, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro del editorial board de la revista Environmental Economics and Management y asesor en varias oportunidades del gobierno de Chile, el Banco Mundial y el U.S. Environmental Protection Agency. Muchas gracias Rodrigo y Francisco por la invitación a participar de estas distintas charlas. Yo estoy como en la mitad, como un híbrido, estoy en la mitad de dos presentaciones básicamente y voy a ser bastante general. Voy a presentar cosas que no he hecho yo directamente pero he estado participando de alguna manera. Relacionados al tema de Carbon Pricing en Chile. Y voy a mirar dos sectores, no solamente el sector eléctrico sino también el sector transporte en esta charla. Encontré que la charla de presentación de Michael fue muy interesante como una overview general. Esta discusión sobre precios versus cantidades, qué instrumentos usar. Y que son básicamente, desde el punto de vista de un economista, es como donde uno puede hacer más un aporte. Desde el punto de vista de qué instrumentos utilizar para atacar este problema. Y obviamente está esta discusión si usar impuestos, cap and trade. Y la verdad es que al final lo que yo creo que va a ocurrir es que vamos a tener una batería de instrumentos de distintos sectores. En algunos sectores vamos a tener un instrumento, en otros sectores otros instrumentos distintos. Y vamos a tener que convivir con eso. Y ojalá la idea es que estos instrumentos cuando se combinen, de alguna manera haya cierta armonía en esa combinación de instrumentos. Pero no creo que sea un impuesto que cubra toda la economía o un cap and trade que cubra toda la economía completa. Y menos todo el mundo completo. Y muchas veces intertemporalmente las cosas pueden cambiar, como en Australia. Yo creo que Chile hizo una buena apuesta de partir quizás con un impuesto, un precio estable, bajo. Que es difícil que se cambie, a diferencia de Australia. Pero eventualmente, y a medida que se exijan más cosas, o sea que tenemos que cumplir con compromisos más exigentes. Quizás hay que transitar hacia un sistema a lo mejor de cantidades, de cap and trade. Déjenme primero partir por lo que ha ocurrido en el sector eléctrico, en Chile. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que un impuesto al CO2 es un instrumento primero mejor. Justo ataca la externalidad, exactamente. Si queremos reducir CO2, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, y como lo va a presentar después Rodrigo y Francisco, la verdad es que en el caso chileno la implementación del impuesto no fue la ideal. Ahora eso no es tan importante. ¿Por qué? No quiero atorpear el trabajo de ellos. Porque todavía el impuesto es a un nivel pequeñito. Son 5 dólares por tonelada de CO2. Lo cual no es tan grave no implementarlo bien. Pero sí sería muy grave implementarlo mal, pensando a futuro. Yo creo que hay una elección importante de que hay que corregir la implementación. Y voy a mirar eso inmediatamente. Lo segundo, relacionado con lo anterior, y esto está relacionado con el trabajo que está haciendo Enzo Sauma, que está acá con su alumno Andrés Pereira, yo también estoy participando de alguna manera, es que para cumplir con el acuerdo de París, y pensando que este acuerdo va a bajar, ¿no es cierto?, todos los sectores en forma transversal, necesitamos mucho más que el impuesto actual. Por lo menos, los números que están saliendo hoy día, obviamente falta mucho en ese trabajo, son del orden de que tiene que ser 5 veces más alto, para poder cumplir con eso, con el sector. Y lo tercero que quería enfatizar, es un poco el política de la economía y de este impuesto. ¿Por qué tenemos un impuesto de 5 dólares, y que de alguna manera es una realidad que cruza a toda la región completa, en Latinoamérica, que es distinto a lo que ha pasado en Europa, y es distinto a lo que pasa en Estados Unidos, que la discusión de cambio climático, de política de cambio climático, como que ocurre de forma separada del resto, en Europa y en Estados Unidos principalmente. Y acá en Chile, en Colombia y en México, ha ocurrido en forma conjunta, con reformas importantes, reformas tributarias, y eso ha permitido tener algún tipo de carbon pricing. Yo creo que hay una interesante lección de política de la economía, de por qué tenemos este instrumento. Sin embargo, para poder cumplir con los acuerdos de París, o acuerdos más ambiciosos, vamos a tener que de alguna manera hacer una desconexión entre política de cambio climático y política tributaria, y van a tener que correr en forma paralela, completamente. Hasta el momento hemos tenido, si ustedes quieren, hemos tenido suerte, y si bien el impuesto que tenemos en Chile al sector, precisamente al sector eléctrico, no está implementado idealmente, yo creo que es un muy buen paso inicial. Tengo acá un par de gráficos que son sacados del estudio de Rodrigo y Francisco, mostrando por qué este impuesto de 5 dólares la tonelada está mal implementado. Y la razón es muy simple, porque efectivamente no cobra exactamente, no es cierto, cada unidad emisora por lo que contamina, sino hay un prorrateo de los costos. Quizás el mejor ejemplo de dos figuras, quizás es el segundo, acá no sé qué tanto se puedan ver, acá tienen cuatro tipos de plantas, solamente una contamina, que es la planta a carbón, y que es la marginal, la que marca el precio spot, porque es la que efectivamente tiene el costo más alto. Las otras tres tipos de tecnologías no contaminan, no emiten CO2, solar, viento, y una planta hidroeléctrica. Pero, ¿cómo se prorratea el costo de las emisiones? ¿No es cierto? Que son solamente emisiones, en este caso la planta termoeléctrica. Todo ese costo se ha prorrateado entre las distintas unidades. No solamente lo paga la empresa de carbón, sino también lo pagan las otras empresas. Y ustedes se fijan, todo el costo de las emisiones es ese cuadrado que está achurado acá. No sé si se alcanza, es todo esto. Pero la planta de carbón solamente termina pagando eso. El resto, ¿no es cierto?, lo pagan estas otras unidades que no emiten nada. Eso produce una distorsión muy grande. Ahora, un impuesto de 5, esa distorsión no es tan grande, pero es importante documentarle, y Rodrigo lo hace muy bien, con Francisco. Pero cuando estamos hablando de un impuesto de 25 o de 30 dólares por tonelada, esas distorsiones son muy grandes. Y efectivamente las ineficiencias son muy, muy notorias. Y eso es lo que corregir, ¿no es cierto?, inmediatamente. Entonces no podemos seguir con un sistema de impuestos de esta forma, que es único en el mundo, porque yo en ninguna parte he visto implementado un sistema de esta forma. La segunda parte, lo que les comentaba anteriormente, para llegar al acuerdo de París, necesitamos pensar en impuestos mucho más altos. Aquí tienen un ejemplo, si ustedes quieren la línea roja, que está ahí, es como la línea base, ¿qué pasa si seguimos con el impuesto de 5 dólares? Aunque implementado de forma correcta, aquí hicimos un pequeño cambio. Y la línea azul y la verde, al final del año 2029-2030, es de alguna manera a lo que tenemos que llegar si queremos cumplir con el acuerdo de París, pensado que está de alguna manera implementado transversalmente en toda la economía. Y lo que muestra eso es que se requieren impuestos de por lo menos 25 dólares por la tonelada de carbono. O sea, 5 veces más altos para poder cumplir con ese acuerdo. Y la pregunta es cómo lo implementamos, ¿en qué momento? Bueno, si creemos que solamente es muy cumplir con la meta en el año 2030, y la transición no es tan importante, basta, uno puede esperar y empezar a implementar esto de forma más tarde, unos pocos años antes de cumplir con esa meta. Ahora, si uno cree que hay ciertas ganancias, un cierto producto que la trayectoria sí importa de cómo se llega a esa meta, así que una trayectoria más baja, una trayectoria más alta, obviamente que uno podría pensar en implementar un impuesto más alto antes. Pero cualquier sea el caso, estamos hablando de números mucho más altos de lo que tenemos hoy día. O sea, el impuesto la verdad que tiene que multiplicarse, como decía, por 5. Eso es hablando de, no es cierto, la tarificación directa de las emisiones de un sector, el sector eléctrico en particular. Ahora, pensemos en otros sectores. Y el sector transporte es un sector complicado en todas partes del mundo. Michael no mencionó mucho, pero, por ejemplo, si uno ve la reciente datos de California, por ejemplo, que uno de los lugares, quizás, donde las políticas de reducción de emisiones, no solamente emisiones de CO2, sino también emisiones locales, son más exigentes, ha mostrado que se han logrado bastantes reducciones del sector eléctrico, fuertes reducciones, en parte explicada, ¿no es cierto?, por la administración importante de las energías renovables no convencionales, el sector transporte, las emisiones siguen subiendo. Y la entrada de los vehículos eléctricos ha sido mucho más lenta, si ustedes quieren, de lo que se esperaba. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, ¿qué instrumentos tenemos disponibles para combatir el sector transporte? Y hay un instrumento que es automático, y que todos lo sabemos, y lo conocemos muy bien, que es un impuesto first best, que es el impuesto a la gasolina, o al diesel, o sea, los combustibles fósiles, no es cierto que se usan en el transporte. Lamentablemente, con excepción quizás un poco en Europa, donde el impuesto es bastante alto, tanto en Estados Unidos, es imposible poder empujar eso, y en Chile yo creo que lo veo absolutamente también muy difícil, y en el corto plazo, quizás más en el largo plazo. Entonces uno tiene que empezar a pensar en instrumentos alternativos, y esta parte de la investigación que he estado haciendo en el último tiempo, en los últimos cinco años o más, y qué instrumentos alternativos a uno se le viene a la cabeza, en el caso particular de Chile, pero también de muchas ciudades, no es cierto, especialmente el mundo menos desarrollado, pero también en Europa, que han aumentado fuertemente esta tipo de políticas, que son las famosas restricciones vehiculares, que ponen restricciones, no es cierto, al uso del automóvil ciertos días de la semana, inmediatamente uno se le viene a la cabeza, estas políticas funcionan mal, porque la gente se compra un segundo auto, y finalmente terminamos, no es cierto, peor que sin la política. Eso es cierto, cuando están mal diseñadas, pero uno las puede diseñar mejor, bien, y eso ha sido parte, no es cierto, de mi investigación en el último tiempo, aquí tienen algunos lugares donde vemos esas políticas implementadas en Sao Pablo, en Bogotá, bueno, también en Santiago, en París incluso, existen, en Manila, y en Ciudad de México, quizás la más conocida, en la Ciudad de México fue la que partió, está todo documentado, y déjenme por ejemplo dar un ejemplo de qué significa una restricción vehicular bien implementada, y es algo que estamos trabajando, y es efectivamente, y es una propuesta que incluso llegó al Senado, y que hoy día está ahí alojada en el Senado, y lamentablemente no ha perdido el interés por parte de ambos, digamos, de Gislador y también del Ejecutivo, que es una restricción vehicular con un pase diario, ¿qué significa un pase diario? Un pase diario es la forma en que uno evita que la gente se compre un segundo auto, se impone una restricción vehicular, y aquellos que, no es cierto, puedan pagar este pase diario, lo pagan, y se exhiben de la restricción, y otros no, y se quedan, no es cierto, con la restricción, es una manera de evitar, por ejemplo, la compra del segundo auto. Ahora, si ustedes lo piensan bien, si yo coloco restricción vehicular todos los días de la semana, voy a terminar básicamente con tarificación vial, porque el que quiere usar el auto va a tener que pagar todos los días que saca su auto, no es cierto, de la casa. Eso puede ser una medida extrema, tarificación vial hoy día es imposible implementar en el país por distintas razones, hay gente que lo ha documentado mucho mejor que yo, pero esta política de una restricción vehicular, por ejemplo, una restricción de un día a la semana, o dos días a la semana, con un pase diario, es algo que varios senadores de distintos colores políticos estaban dispuestos en aceptar, en particular estoy hablando del senador Alamán, Girardi y Osandón. Lamentablemente, es algo que quedó ahí y no se ha seguido, pero yo creo que es una manera de empujar este tipo de política en el largo plazo, que vamos a necesitar tarificación vial en el mundo de los autos autónomos, tarificación vial es algo que es absolutamente necesario, y esto uno lo puede pensar como un primer paso. Ahora, y los beneficios son inmenos, nosotros hemos hecho investigación desde un día de restricción hasta cinco días de restricción, que es básicamente tarificación vial, donde los beneficios pueden ser muy grandes, y estamos hablando de un pase diario del orden de 7.000, 8.000 pesos, eso sería el pase diario, y lo que hemos hablado, volviendo al tema del CO2, hay co-beneficios importantes de una política como esta, reducción de, por ejemplo, las emisiones de CO2 y de otros contaminantes locales, simplemente por implementar una política de restricción vehicular para la congestión, nada más, pensando solamente en congestión, que es algo que de verdad uno lo puede empujar porque a la gente le importa, quizás empujar una política de CO2 es mucho más difícil en el sector transporte, porque la gente a lo mejor lo ve como algo mucho más lejano, pero una política de congestión hoy día la gente lo vive todos los días. Entonces hay co-beneficios, y la pregunta es ¿qué tan grande son estos co-beneficios desde el punto de vista de emisiones de CO2 y de emisiones de contaminantes locales, usando una base de datos de todas las inspecciones técnicas realizadas en todos los vehículos en el país desde el año 2008 hasta el 2016, estamos obteniendo algunas estimaciones al respecto y vemos que en el caso del CO2 si uno implementa por ejemplo la política de tarificación vial, uno obtiene reducciones de un 15% de las emisiones. Y los efectos son dobles, vienen por dos fuentes, una es un efecto de composición, o sea, algunos autos se quedan en la casa y el segundo es un efecto velocidad, los autos andan más rápido y eso produce esa reducción de un 15%. Aquí están un poco los datos. Lo que hacemos básicamente es de alguna manera dividimos toda la muestra de usuarios o de consumidores si ustedes quieren en cinco grupos de ingreso y para cada grupo de ingreso le calculamos con el perfil de autos que tienen y en base a eso simulamos quiénes dejarían los autos y quiénes los seguirían usando y además el aumento de velocidad que significa en términos de emisiones. Aquí tienen por ejemplo una división para distintos niveles del pase diario, cómo van cayendo las emisiones a medida que voy aumentando el pase diario por los distintos grupos de ingreso. En el agregado como les decía con un pase diario de aproximadamente 7.500 pesos se le va a una reducción de CO2 de 15%. Y a eso me refería con pricing carbon indirectly. O sea, básicamente a través de otras medidas como que es un co-beneficio, es justo al revés. Lo que presentó Michael es políticas de CO2 que tienen co-beneficio en contaminantes locales. Yo estoy pensando justo al revés, políticas que uno implementa por razones locales que pueden tener un co-beneficio para CO2. Porque yo veo difícil, independiente, quizás si el Acuerdo de París eventualmente empieza a ser muy binding, eventualmente podamos implementar políticas probablemente tal, pero yo veo que van a venir antes necesidades locales de congestión o de contaminación local y eso va a tener como resultado también reducción de CO2. O sea, por lo menos eso es lo que yo veo como la dinámica. Y eso es lo que le quería contar básicamente. O sea, yo creo que hay que pensar en maneras también indirectas de lograr estas reducciones de CO2 a través de políticas que permitan reducciones de externalidades locales. y la congestión y la contaminación local son problemas locales. Muchas gracias. 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 Gracias.